Películas caseras del dictador que actuó con impunidad, del dictador que sobrevivió después de la muerte de Hitler y Mussolini. En su ancianidad parecía un abuelo cariñoso protector de los suyos. Esta es la historia, sin embargo, del hombre que se convirtió en el general más joven de Europa desde Napoleón, que alcanzó el poder en un golpe de estado concebido por su hermano, que ocultó al mundo sus acuerdos con Hitler, que creía haber sido designado por Dios para llevar a cabo una cruzada que salvara a España, y que firmó condenas de muerte mientras se tomaba una taza de café. Esta es la historia del general Franco. Franco, la verdadera historia. Actualmente, en la Nueva España, Franco ha sido borrado totalmente de la memoria Suprimido en un voluntario acto de amnesia colectiva Da la sensación de que su historia es demasiado bochornosa Demasiado dolorosa para recordar Como un libro que nadie se atreve a leer Como consecuencia de ello, se ha tejido alrededor de su memoria Un entramado de leyendas que empieza ahora a clarificarse Permitiendo que emerja el verdadero Franco Hace un siglo, en el año en el que nació Franco España seguía siendo un poderoso imperio Pero el imperio se batía en retirada Tenía más de espectáculo que de sustancia En ninguna parte era tan evidente la decadencia como en el puerto naval del Ferrol En donde una aislada comunidad seguía aferrada a rígidas tradiciones Basadas en la jerarquía y la disciplina En esta casa, el 4 de diciembre de 1892, nació Francisco Franco en el seno de una familia Que había servido a la marina durante dos siglos Eran cuatro hermanos y compartió su modesta educación con su hermana Pilar Mi hermano era un chico muy serio, muy formal, muy delgadito, muy moreno Le llamaban Cerillita, Cerillita de lo delgadito que era Él tenía dos locuras El estudiar y por mi madre que era un enamorado de mi madre Su madre era una mujer austera y piadosa que imbuyó su infancia de fe católica En su forma española más conservadora Sus valores serían una constante a lo largo de toda la vida de Franco Su padre, en cambio, un contador naval Era un libre pensador a quien le gustaban la bebida y las mujeres Humillado por la vergüenza que esto causaba a la familia Franco sentía un amargo desprecio por su padre Pero al guardárselo para sí Aprendería a reprimir todo tipo de emociones En 1898 temblaron los cimientos del pequeño mundo de El Ferrol La desvencijada flota española hubo de enfrentarse a la poderosa y moderna marina norteamericana En guerra por la última colonia española en Latinoamérica La isla de Cuba Los españoles enseguida se vieron atrapados en una derrota tan traumática como la de Trafalgar Pueden imaginarse lo que debió sentir aquel niño de 6 años Cuando los restos de la flota regresaron a este puerto de luto Lo que fue una calamidad para España Supuso una tragedia personal para cada uno de los individuos de esta cerrada comunidad En los colegios los alumnos llevaban brazaletes negros Y Franco y sus compañeros eran instruidos con frases como El deber es más hermoso cuanto mayor sea el sacrificio que exige El heroico fatalismo que contienen estas morbosas palabras acosaría a Franco Y el ansia nostálgica por restaurar la antigua grandeza de España Se convertiría en su implacable meta A los 14 años Franco dejó su hogar por la ciudad de Toledo En donde había sido encontrada una plaza para él en la academia militar de El Alcázar La academia estaba inspirada en virtudes para las que el joven Franco se mostraba muy predispuesto Deber, honor, valor y patriotismo Como muestra de ello poseía hasta su propio himno heroico El nuevo cadete tenía tan poca estatura y una voz tan aguda Que se convirtió en víctima de los gamberros de la academia Su constitución era tan frágil que fue obligado a portar un rifle recortado Humillaciones que soportó con estoica resolución Franco era diligente Pero no mostraba ninguna cualidad que sugiriera que sería un líder en el futuro No es de sorprender que al terminar sus estudios Franco consiguiera el mediocre puesto número 251 entre 312 cadetes Era el año 1910 Los resultados conseguidos por Franco en la academia significaron que tendría pocas perspectivas en un ejército ya saturado de oficiales La única forma que tenía de ascender era abandonar España y dirigirse a África El último puesto de su amado imperio Marruecos, una tierra despiadada a la que España había estado atada desde hacía siglos Sin embargo en aquel remanente del antiguo imperio sería donde se formaría el joven Franco Sin África, diría más tarde, no podría explicar lo que soy España estaba allí comprometida en una incansable campaña contra las tribus rebeldes del Rif Marroquí Que luchaban por recuperar sus tierras del poder colonial En aquella lucha sin cuartel Franco haría alarde de cualidades que hasta entonces habían pasado desapercibidas No sólo era tenaz, sino que parecía no temerle a nada Mantenía férreamente la disciplina bajo el fuego enemigo Ello, además de las bajas de muchos de sus camaradas, lo condujo a un rápido ascenso El índice de bajas era tan alto Que a los heridos se les dejaba morir por rutina en el lugar en el que habían caído Al sobrevivir a tales peligros, Franco empezó a parecer intocable Pero no lo era El inevitable telegrama a casa informó de que había sido gravemente herido en el estómago Mucho tiempo después, él mismo narró a su hija Carmencita cómo había escapado de la muerte Él estaba tendido en la camilla y veía que iban recogiendo a los demás heridos Y los iban depositando en unas camionetas y se los llevaban Y que a él no lo llevaban Entonces eso le chocó y llamó al médico Que pasaba por allí Y le dice el médico No, no A ti, Franquito, te dejamos No podemos llevarte Porque tienes una herida de vientre Y nada Es inútil Y entonces mi padre Tenía un asistente marroquí Y le dice Dame tu mosquetón Y le dio su arma Entonces la cargó Y apuntó al médico Y le dijo En el próximo camión Yo salgo, ¿eh? Si no, tú también tendrás un tiro Entonces el otro No, te pongas así Y que entonces lo evacuó Su contacto con la muerte dio origen a una leyenda Franco contaba con la protección divina Él mismo empezó a creérselo Mientras los rudos soldados que estaban bajo sus órdenes Lo contemplaban admirados Es el primero que sale en avanzadilla Lo he visto caminar delante de todos los demás Mientras ellos apenas podían levantar la cabeza De la cantidad de balas que caían a su alrededor Mira simplemente a un tipo con unos ojos muy serios Dice ejecutadlo y se da la vuelta sin más Está muy aislado No es amigo de los demás oficiales Que se van de juerga y se emborrachan Él se queda solo en su tienda Después de estar 14 años de servicio El mediocre teniente había ascendido con tanta rapidez Que cuando abandonó Marruecos de regreso a la península en 1926 Se había convertido en el general más joven de Europa desde Napoleón De vuelta en Madrid El general de 33 años estaba muy solicitado Era una celebridad Y tuvo hasta la osadía de interpretarse a sí mismo en un largometraje También encontró tiempo para casarse Su esposa Carmen Polo Era de buena cuna y estaba bien relacionada Los ojos de Franco descubrieron un mundo muy diferente De los de El Ferrol y África Pero la vida de la clase alta nunca le entusiasmó Como primer director de la nueva academia militar de Zaragoza Franco recuperó los antiguos valores del viejo imperio El único mundo que él había conocido realmente Aferrado a aquel pasado Compartió con los cadetes su propia y austera visión El sacrificio por la patria negándose a uno mismo Pero lejos de aquel entorno militar La gente se burlaba abiertamente de las virtudes que Franco tanto amaba Por toda España el viejo orden se estaba viniendo abajo Con tal celeridad que en 1931 la monarquía había sido derrocada Estableciéndose una república en su lugar Se encontraba en el poder un gobierno elegido por el pueblo Hubo grandes celebraciones Aunque no en casa de Franco Como recuerda su sobrina La venida de la república de Zaragoza Franco fue un desastre Porque estaba todo en contra de su manera de ser Y de su manera de pensar Y del concepto de España Él no creía en los partidos Él no creía en la democracia Él no creía en el voto Tenía en cuenta lo que iba a suponer la república Para el desarrollo de su carrera Entonces esto a él le daba miedo Entonces en las conversaciones que yo asistía en casa Él decía que a dónde íbamos a llegar por ese camino El nuevo estado era sin duda frágil Y se debatía peligrosamente entre la izquierda y la derecha En una nación profundamente dividida En 1934 la tensión explotó cuando los mineros de Asturias Se levantaron contra el gobierno Al haber una coalición conservadora en el poder Se le encomendó a Franco aplastar la revolución Una labor que llevó a cabo con escrupulosa dureza Dos mil mineros resultaron muertos o heridos Más tarde Franco sería apodado por los izquierdistas El carnicero de Asturias Franco culpó del levantamiento a la nueva democracia española No a las condiciones de extrema dureza que debían soportar los mineros En 1936 el péndulo político había vuelto a balancear Una coalición de izquierdas se encontraba al frente de la administración Temiendo un golpe de estado de la derecha El nuevo gobierno alejó a los generales que más temía de los centros de poder Franco fue desterrado a las aisladas Islas Canarias A 1300 kilómetros de Madrid En Tenerife el nuevo comandante militar Su esposa Carmen y su única hija Carmencita Eran cuidadosamente observados por las autoridades republicanas leales Que se aseguraron de intervenir el teléfono de Franco De abrirle el correo y de vigilar todos sus pasos En la península el creciente malestar social dio paso a la violencia política El gobierno sufrió fuertes presiones Mientras la espiral de provocación y represalias Se transformaba en un estallido de odio generalizado En julio de 1936 los generales disidentes decidieron que había llegado por fin el momento De dar un golpe de estado y derrocar al gobierno Dice la leyenda que desde su exilio en Canarias Franco fue la mano oculta tras el alzamiento militar Que pronto conduciría a España a una guerra civil Pero lo cierto es que él era demasiado calculador Para iniciar una aventura tan arriesgada Y por lo tanto se mantuvo a cuidadosa distancia De aquellos colegas suyos que estaban ciertamente Tramando el derrocamiento de la república Franco solo se unió a los rebeldes en el último momento Y porque fue forzado a ello por circunstancias totalmente imprevistas La planificación del golpe de estado Estaba en manos del general Mola Ya que Franco se había comportado como un héroe en Marruecos Mola le pidió que encabezara el alzamiento allí Los rebeldes habían contactado ya con simpatizantes en Londres Para elaborar un plan que obligase a Franco a tomar parte Desde el aeropuerto de Croydon Se flotó un avión para garantizar que si Franco se echaba atrás Pudiera ser trasladado en avión desde Canarias a Marruecos Al estallar el alzamiento Al piloto, el capitán Cecil Webb No se le dijo nada sobre su verdadera misión Me preguntaron Si quería viajar a las Islas Canarias Para recoger a un líder del RIF Y comenzar una revolución en Marruecos Pensé, qué aventura En aquel entonces yo tenía una relación muy interesante Con una de las chicas del Desert Song Donde se encontraban los líderes del RIF De manera que pensé Qué coincidencia Voy a ayudar a un líder del RIF A comenzar una revolución El 11 de julio El dragón Rapid Despegó rumbo a Canarias Para evitar tomar tierra en España Tuvo que tomar una ruta más larga Y para eludir sospechas Tuvo que aterrizar en Gran Canaria En lugar de en Tenerife En donde Franco estaba siendo sometido A una estrecha vigilancia Pero Franco seguía mostrándose reacio De hecho, mientras el avión estaba en pleno vuelo Envió un mensaje cifrado a los rebeldes Diciéndoles No me moveré de aquí No me uniré a vosotros En España Mola se encolerizó Pero insistió en que el golpe Siguiera adelante de todas formas En aquel momento El destino intervino decisivamente El día 13 fue hallado el cadáver De un influyente político de derechas Calvo Sotelo Había sido asesinado por la policía republicana En un ajuste de cuentas Los generales rebeldes Decidieron entrar en acción Mola se comunicó por cable cifrado Con sus compañeros de conspiración Diciéndoles que el alzamiento Tendría lugar el 18 de julio Ahora que nada podía detener el golpe Franco tuvo que elegir Sopesó cuidadosamente las ventajas Y al comprender que nadie estaba a salvo Se declaró finalmente a favor de los rebeldes Su problema Cuando solo faltaban 48 horas para el día decisivo Era llegar al dragón rapir Que le habían dicho que lo aguardaba en Gran Canaria A Franco le estaba prohibido salir de Tenerife Sin permiso de Madrid Necesitaba urgentemente un pretexto Y una coincidencia fatal Se lo suministró de repente El día de mi santo nos fuimos a Las Palmas Porque mi padre tenía que presidir El entierro de un general que se había matado Manipulando una pequeña arma La muerte de un general Una excusa perfecta para viajar a Gran Canaria A primera hora de la mañana Después del funeral Franco se encontraba en una habitación de este hotel Cuando recibió un telegrama El mensaje El alzamiento de Marruecos Se había adelantado un día Después de hacer los preparativos Para que su esposa y su hija Salieran en barco hacia Francia Franco salió disimuladamente del hotel Y se encaminó hacia el avión Pero la noticia del alzamiento Se extendió con rapidez Franco era un hombre buscado Se bloquearon las carreteras para detenerlo Tras escapar de sus garras Se escabulló a bordo de este transbordador Y alcanzó su destino por mar A eso de las 3 de la tarde En voz de la tarde Oí pronunciar la frase Aquí viene Un transbordador Pasó por delante del muelle Y se dirigió hacia la playa Mientras los soldados Y el personal desembarcaban Pensé No veo a ningún líder del RIF Con su chilaba al viento ¿Dónde diantre se ha metido? Pero había un hombre Que parecía un general Con un ancho fajín Cuando se acercó al avión Me fue presentado como el general Franco Subió a bordo Yo entré en la cabina Puse en marcha los motores Y despegamos En la península Los rebeldes tenían problemas En lugar de conseguir el control En toda España Solo lograron hacerse con dos zonas Para conquistar el resto del país Necesitaban urgentemente La ayuda del ejército español Destacado en Marruecos Pero la marina española Que seguía siendo fiel a la república Patrullaba incesantemente El estrecho de Gibraltar Franco Que había llegado ya a Marruecos Estaba atrapado al otro lado del mar Sin embargo El ejército de Marruecos Emprendería muy pronto El viaje a la península Al llegar a Marruecos Franco pidió ayuda por cable A los dos únicos líderes extranjeros Con probabilidades de responder Hitler y Mussolini Ambos accedieron a suministrarle Los aviones que necesitaban Para organizar el primer traslado De tropas por avión de la historia Salvando así Tan chapucero golpe Cuando Franco llegó a Sevilla El rebelde fue recibido Como salvador del alzamiento El general más famoso Del llamado Bando nacional Antes de emprender su ofensiva Decidió enviar un mensaje Al mundo exterior Que expresaba el futuro incierto Que impondría en toda España Gracias a los miles de souls Que seguían el movimiento agua En defensa de la civilización Y gracias a todos Que escucharon esto Para expresarlos All over the world Country Relígios Patria Religión Y familia Aquellas palabras desnudas No daban una pista Sobre la verdadera naturaleza De la cruzada de Franco Con tropas moriscas Famosas por su inigualable brutalidad Como punta de lanza El ejército de Franco Se dirigió hacia el norte Bajo las órdenes de su colega El general Yahweh Los rebeldes Aplastaron toda resistencia Badajoz Demostraría al resto de España Lo que les pasaría A quienes opusieran resistencia Pero el objetivo de Franco No era simplemente conquistar Sino llevar a cabo una limpieza Como él mismo afirmó De manera que cuando cayó la ciudad Cientos de sospechosos Fueron reunidos y conducidos A través de la ciudad Un periodista portugués Mario Neves Fue testigo de lo sucedido Bajaron por la calle Desde la catedral Hasta la plaza de toros Había una rua Que desistía De la catedral En dirección A la plaza de toros Cuando llegué allí Vi que ya había Muchos prisioneros Dentro de la plaza Ya Muchos presos Lá dentro La mayoría de los prisioneros Estaban encerrados En los toriles En donde solían estar Los toros Los sacaron Y los condujeron Al centro de la plaza En donde los fusilaran Los mataban en pequeños grupos Cargaban sus cadáveres En camiones y carretas Y los llevaban al cementerio En donde los apilaban En filas Se calcula que fueron Masacradas allí Unas dos mil personas Muchas de ellas civiles En aquel espantoso conflicto Se cometieron atrocidades En ambos bandos Pero los nacionales Fueron sistemáticos Como Franco dijo No habrá tregua Ni compromiso Seguiremos adelante Cueste lo que cueste Madrid era su destino Pero Franco desvió De repente a sus tropas Hacia una ciudad Sin ninguna importancia Estratégica Pero con un gran Significado simbólico Aquí En el Alcázar de Toledo Grupos de familia Estaban atrapadas En las bodegas De la antigua Academia de Franco Soportando terribles privaciones Bajo el asedio De la milicia republicana Su rescate Era una cuestión de honor Y para Franco Una ocasión inmejorable Para aumentar su prestigio Aprovechando un drama Que había cautivado La atención De la opinión pública Aquel fue el momento De la verdad Y sería presenciado Por todo el mundo Franco como salvador Franco como salvador Solo que Franco No estaba allí Cuando llegó realmente Se reprodujeron meticulosamente Las escenas Para mostrarlo Como el hombre Destinado para España Algo en lo que Sin duda Se había convertido Con el paso de los días Llegaron más noticias Y de nuevo Había una gran distancia Entre la imagen dada Y la realidad Lo que los dignitarios Allí reunidos No podían saber Era que la impresión Ofrecida por Franco De haber sido investido Como la autoridad suprema Era por decir poco Equívoca Las pruebas ahora disponibles Revelan que los generales Estuvieron discutiendo Hasta el último momento Cuáles debían ser Exactamente Los poderes Que otorgarían A su ambicioso colega Ahora sabemos Que justo antes De la liberación Del Alcázar Los generales rebeldes Abandonaron el frente Para reunirse En esta finca Cerca de la ciudad De Salamanca Aquí nombraron A Franco Jefe de Estado O generalísimo Como sería conocido Franco no obstante También deseaba El poder político Y para obtenerlo Sus seguidores Concertaron otra reunión Entre ellos Destacaba su hermano Nicolás Que habría de jugar Un papel decisivo En el meteórico Ascenso de Franco Después del golpe Efectista Orquestado por Franco En el Alcázar Nicolás organizó Una bienvenida Para su hermano Que impresionaría A sus colegas Cuando regresaron A la segunda reunión En la finca Utilizaron el comedor familiar Como sala de reuniones Después de una Acalorada discusión Accedieron a otorgarle El máximo poder político Pero con la condición Crucial De que solamente Lo ostentaría Durante la guerra Y que debería retirarse Una vez Se hubiera obtenido La victoria Lo cual esperaban Que fuera cuestión De unos pocos meses Esta limitación Sin embargo No les pareció suficiente A algunos de los militares De más edad El general Cabanellas Que conocía demasiado bien A Franco Confesó más tarde Que había advertido A sus colegas Acerca de la desaforada Ambición del generalísimo No sabéis lo que habéis hecho Porque no lo conocéis Tan bien como yo Si como pretendéis Le hacéis entrega de España Creerá que es suya Y no permitirá Que nadie lo sustituya Ni durante la guerra Ni después de ella Hasta que haya muerto El decreto fue llevado Al cuartel general De los rebeldes en Burgos Para ser impreso Pero en el documento Había sido omitido Del texto La crucial condición Para asombro De aquellos que creían Estar al mando Como Ramón Garriga En la reunión de Salamanca Celebrada por los generales En el documento Que establecieron Pusieron la frase La que Franco sería Jefe Pero que al final de la guerra Dejaría de ser jefe Y esta frase No apareció En el documento Ahora el misterio Que existe Todavía es Quien sacó La frase Del documento Ahí está Nicolás Franco Las pruebas Que apuntaban Contra Nicolás Han sido reforzadas Por su propio hijo Quien nos aseguró Que su padre Había manipulado El documento Final El golpe de estado Había sido llevado A cabo con habilidad No había ningún rival Lo bastante fuerte Como para desafiar Los hechos consumados Sin perjudicarlos A todos Y los generales Eran reclamados Urgentemente En el frente Esta es la verdad Acerca de la leyenda Según la cual Franco aceptó El poder absoluto Solo para complacer A sus colegas Cuando Franco Salió al balcón Para saludar A la multitud Congregada Allá abajo Sabía algo Que ellos desconocían Que ahora era De hecho Su dictador De por vida A partir de entonces Franco dejaría De ser un simple mortal Se concedió a sí mismo Un grandioso título medieval Caudillo Designado por Dios Para salvar a la patria Al proclamar Que la suya Era una cruzada santa Comprometió A los jefes De la iglesia católica Con su causa Unió las facciones Rivales existentes Entre sus seguidores En un solo movimiento El saludo El uniforme Y el himno Todos los adornos De un estado fascista El caudillo El caudillo se rodeó Entonces De todo el boato Del poder Incluyendo una guardia De honor Formada por tropas moras Pero aún así Todavía no gobernaba España Constitucionalmente Era un traidor Contra la república Que aún ofrecía Una fiera resistencia A pesar de las apariencias La situación de Franco No era tan sólida Como parecía Para ganar la guerra Necesitaba más armas Más hombres Y de nuevo Se volvió Hacia Hitler Y Mussolini Asegurándoles Que esta también Era su cruzada Para ejercer Más presión Aún Franco Reclutó Incluso A su hija Un día Me dijeron Que tenía Que Enfrentarme Con unas cámaras Porque tenía Iban a sacar Unos planos Y que yo Que tenía Que decir Unas palabras Oye nena ¿Quieres decirle algo A los niños alemanes? Bueno No, pero ¿Qué les digo? Lo que quieras Dile a Dios Que todos Los niños Del mundo No conozcan Los sufrimientos Y las tristezas Que tienen Los niños Que aún están En poder De los enemigos De mi patria A los que yo envío Un beso fraternal Vive España En su cruzada Por limpiar Profundamente España El generalísimo Decidió aniquilar Al enemigo No rápidamente Sino por agotamiento Al principio Su estrategia Desconcertó A los alemanes E italianos De cuyo apoyo Tanto dependía Pero estos pronto Comprendieron La existencia De un propósito oculto Los generales Se sentían frustrados Porque desde su punto De vista Franco avanzaba Con demasiada lentitud Y demasiada precaución Sin correr ningún riesgo Y sospecharon Que lo hacía Para consolidar Su propia situación Política Opinaban Que se habría podido Ganar la guerra Fácilmente Un año antes Si hubiera puesto En práctica Normas estratégicas Corrientes Al prolongar La guerra Para garantizar La sumisión absoluta De toda España Franco hizo Que su nación Pagara un alto precio Tras 33 meses De incesante conflicto El país Estaba arrasado Las bajas Se contaban Por cientos de miles Gran número De personas Habían perdido Su hogar Y desfallecían De hambre Miles huyeron Al exilio Una nación dividida Había sido rota En pedazos En la primavera De 1939 El tímido muchacho Que apenas podía Sostener un rifle Tenía un pueblo A sus pies Ahora por fin Uniría a España En el temor De Dios Y devolvería Su antiguo esplendor Al imperio En decadencia Unos meses más tarde Comenzaba el Reich De los mil años Franco se quedó Fascinado Por la escala De la ambición De Hitler Años después Cuando quiso ser Considerado Como uno de los Grandes hombres De estado De Europa La verdad Acerca de su Ambiciosa actuación Durante esta guerra Fue cuidadosamente Revisada Para ocultar Ciertas pruebas Realmente bochornosas Los seguidores De Franco Se han esforzado Mucho Por convencer Al mundo De que su hombre Jugó un papel Muy astuto Durante la segunda Guerra mundial Y de que a pesar De las fuertes Presiones Para que se uniera Al eje Se impuso Con fuerza Para mantener A España Al margen De la guerra Y de que en realidad No había sido Más que un espectador Patriótico De aquel gran Cataclismo No obstante Las pruebas Que han salido A la luz Desde entonces Arrojan una gran Interrogante Sobre aquella Benévola interpretación De lo que sucedió Verdaderamente Y sobre el propio Protagonista Un hombre A quien le agradaba Sentarse ante este Escritorio Flanqueado por Dos fotografías Enmarcadas Una De Benito Mussolini Y la otra De Adolfo Hitler Hoy en día La mayoría De los españoles Reconoce que Franco Sentía cierta simpatía Por Hitler Pero pocos Saben que hubo Mucho más Dear Fuhrer At the moment When the German armies Under your leadership Are bringing The greatest battle In history To a victorious close I would like To express to you My admiration And enthusiasm And that of my people I do not need To assure you Of how great Is my satisfaction In rendering To you at all times Services Which you regard As most valuable With the expression Of my unchanging Friendship and regard General Franco Detrás de aquellos halagos Había un frío cálculo En junio de 1940 Mientras los pánzers Alemanes Bombardeaban Europa El caudillo Pensó en hacer realidad Sus propios sueños Imperiales Siguiendo la estela De las conquistas nazis Estando Francia Ocupada Y Gran Bretaña Con muchas posibilidades De caer pronto Bajo el yugo Hitler tendría pronto Europa en sus manos Al menos eso Le parecía a Franco A finales del verano De 1940 Franco envió A su cuñado Serrano Sunier A Berlín Como enviado personal A Serrano Se le encomendó Que informase A sus anfitriones De que España Entraría en guerra En el bando alemán A cambio de ayuda Y armas Y un buen trozo De África del norte En donde volver A instaurar El imperio español A los alemanes No les impresionó La oferta Como descubrió El enviado de Franco En un humillante Encuentro Con el ministro De asuntos exteriores Nazi Ribbentrop Dio a entender A Serrano Sunier Que al fin y al cabo Ellos no eran más Que un pelele De los alemanes A Hitler No le interesaba Demasiado Lo que España Necesitaba Para tomar parte En la guerra Franco Franco había Sobrevalorado Sus cartas Pero no se rindió Y conminó A su cuñado Para que perseverara Diciéndole Que aquel desprecio Era obra De los subordinados De Hitler Y no del propio Führer Serrano No pronunció Entonces Un discurso Grabado por los alemanes Pero suprimido Más adelante Por los españoles Este documento Ha sido descubierto Recientemente Una semana Falangista De Franco Trae al Führer Del pueblo alemán Su cariño Y su amistad Y su lealtad De ayer De hoy Y de siempre Unas semanas Después Hitler Cruzaba Francia Su destino Final La frontera Española Para conocer Personalmente Al caudillo El rumbo De la guerra Había dado Un giro Si lograba Asegurar Un pacto Con Franco España Podría ser útil Aleje A la hora De someter A Gran Bretaña Hitler Pensó Que Franco Tenía el deber De entrar En el bando alemán Como agradecimiento Por todo Lo que Alemania Había hecho Por España Y por Franco En concreto Actualmente En España Se piensa Que Franco Acudió A la cita Con Hitler Totalmente Decidido A pedir Lo imposible Para de esa forma Mantener a España Al margen De la guerra Las pruebas Demuestran Lo contrario Acompañado Por su cuñado Franco Partió De San Sebastián Hacia su fatal Encuentro En Endaya A sólo 25 kilómetros De la frontera Francesa Después Del largo viaje A través De Europa El tren De Hitler Llegó A Endaya Bastante Antes De la hora Concertada Para la reunión Las 3 de la tarde El tren De Franco Se retrasó Pero no fue Como afirman A sus seguidores Un plan pensado Para debilitar A Hitler Todo lo contrario Y salimos Y salimos con mucho tiempo Para llegar Antes de la hora convenida Y estar esperando un poquito Y Franco tenía Es comprensible El plurito Es decir En punto El servicio ferroviario El servicio ferroviario Español Era malísimo Estaba destrozado Después De la guerra Interna Y llegamos A Endaya Con 5 minutos De retraso Franco Iba nervioso Y los 5 minutos De retraso Le produjeron Un gran disgusto Franco Franco En lugar del retraso De la elección Lo que hizo Es que Hitler Le dio la mano Y Franco Le cogió A Hitler Su mano Con las dos suyas Para ser más afectuoso Hitler sabía entonces Mucho sobre Franco Sobre sus métodos Sus tácticas Él Que era un hombre astuto Con la malicia propia De un campesino Conseguiría Durante la conversación En Endaya Persuadir a Franco De que entrara Como aliado En el bando alemán Los dos líderes Se reunieron En el vagón de Hitler Solo se conservan Fragmentos De los documentos Oficiales En los que se registró La conversación Pero el único Superviviente De la reunión Insiste en que Franco estaba Decidido a conducir A España Hacia los estragos De la segunda guerra mundial Siempre que se le asegurara A cambio Su preciado imperio Hitler Que era Quien era Dice Después de tantas palabras Bonitas Dice Ahora vamos a lo nuestro A nuestros asuntos Y hizo Hitler Hitler Un discurso Triunfalista Que la guerra Está ganada Que es cosa De De muy poco tiempo Entonces ya Franco Empieza a decirle Pues muy bien Perfectamente Ahora Yo entraré en la guerra Con usted Si usted Si usted Me concede Para España Todo esto Marruecos francés Organizado Y territorios Hasta ahí Y mientras Y mientras Franco Se está cansando Hora y media Explicándole Lo de los protectorados Hitler sabe lo que hacía Bostezaba Bostezaba El final es que Estaban los dos indignados Franco porque no le da Lo que creía Que le iba a dar Seguro Pues Franco Que pensaba Venir aquí Diciendo Os traigo un imperio Pues no traía nada Después de una agotadora sesión La reunión se levantó Incapaz de pagar El precio exigido Por Franco Sin poner en peligro Otras prioridades Hitler regresó a Berlín Hitler estaba furioso Y dijo Que preferiría Que le arrancaran Cuatro dientes A mantener Otra conversación Parecida con Franco Si el propósito de Franco Hubiera sido realmente Evitar que España Entrara en guerra Lo normal sería Que hubiera salido Encantado de la reunión Pero no fue así Y en cambio Franco Nos metemos ya En nuestro tren Y estaba indignado Y no estos tíos Son repugnantes Lo quieren todo Lo quieren todo Y no dan nada Esto es intolerable Y tal Según la leyenda Fue en Endaya En donde Franco Detuvo el avance De Hitler Y ordenó al Führer Que volviera A hacer las maletas Sin embargo Lo que ocurrió realmente Fue que Franco Recibió una lección Un tanto brutal Sobre la realidad Del poder Su sueño Del que el renacimiento Del imperio español Se llevara a cabo Por cortesía Del Tercer Reich No solo fue despreciado Sino expuesto Como una fantasía Ingenua En cuanto al exhausto Hitler Al día siguiente Estampó su firma En un documento secreto Por el que comprometía A España En el tratado Entre nazis Y fascistas Que él pensaba Que lo conduciría pronto A la victoria Sobre Gran Bretaña Cuando empezó A hacerse evidente Que la victoria nazi Se iba a posponer Indefinidamente Franco tuvo la cautela De retomar sus relaciones Con los aliados Manteniendo una estricta Neutralidad No obstante En 1941 Fue enviado El primer contingente De 47.000 hombres Para combatir Junto al ejército alemán En el frente ruso En donde Según palabras Del propio Franco La sangre De nuestra juventud Se mezclará Con la del eje La división azul Así como materias primas Vitales La utilización De bases de submarinos Y centros de espionaje Simbolizaron un compromiso Con Alemania Del que solo se obtendría Una amarga recompensa En 1945 Tras la desaparición De los otros dos dictadores Franco se encontraba Aislado Y aparecía Ante los ojos Del mundo entero Como un indeseable Fascista Cuanto más Aislaba España Del resto de Europa Más se encerraba El caudillo En su nostalgia Presidiendo Como un antiguo Monarca católico Las teatrales manifestaciones De homenaje público El mundo exterior Declaró No es importante Nosotros hemos de mirar Hacia adentro Quizás Lo que más Le impresionaba De los reyes católicos Fue la unidad O sea La unidad de España Porque Es Son los reyes Que unifican Los diferentes Reinos Que entonces existían Fue la época De más grandeza De España Pero tras la máscara De unidad La autoridad absoluta De Franco Tenía otro aspecto Hoy en día Solo permanece El rastro De un episodio Que ha sido Desde entonces Eliminado De la memoria oficial En esta seca llanura De Castuera Hubo en otro tiempo Un campo De concentración Uno de los muchos En los que casi Medio millón De españoles Fueron confinados Después de la guerra civil José Hernández Estuvo allí recluido Su delito Haber luchado En el bando republicano Contra Franco Había 70 barracones Así Con dirección así Con las calles correspondientes Entonces pues Esto era Una fosa Para que no saltara Para acá Y ahí estaba La verdad Entonces yo Era cuadrado Cada esquina Había una metralladura En el campo Eramos 12 mil y pico De personas En un cuartel Ya le digo Que el trato Fue criminal Dormí en suroperado Comida nada Agua menos De 10 a 15 a 15 a 15 Pero de noche Los comían Fila India A la boca mina Los empujaban Y si uno Va cayendo El peso abajo Ya tiraban de los otros Y si alguno quedaba con vida Pues siempre Se quedan con vida Entonces no mueren Una bomba de mano Nos dormimos en el suero Pues sentíamos La explosión Esta noche Habitó Salida Durante aquella represión Hasta los seguidores De Franco Admiten que fueron Asesinados Unos 30 mil españoles Durante los 5 años Siguientes a la guerra civil Otros afirman Que la cifra Se aproxima más A los 200 mil A partir de entonces Cientos de miles De sospechosos Fueron investigados Con precisión militar Un archivo repleto Con los nombres Y la afiliación De los enemigos De Franco Ateos Liberales Comunistas Y por otra parte Los masones Los masones Eran la pesadilla De Franco No ha habido En nuestra nación Ninguna rebelión Ni con acto De traición Contra la patria Que no se fraguase En la sombra De las nocias Masonicas Y aún Liberada España De esta carroña Todavía Estas insignificantes Manejadas políticas Por mucho Que se disfruten Obedecen Siempre a la intriga Y a la oculta Inspiración De los masones Expatriados El odio Que Franco Sentía Por la masonería Era tan obsesivo Que llegó incluso A construir Su propia Logia Amazónica Como recuerdo Permanente De aquel particular Descenso Al infierno Con un esmero Patológico Reunió Todo tipo De extrañas Reliquias Símbolos Para él Del anticristo Y del antiespañolismo Del que debía Salvar a la madre Patria Y por lo tanto La masonería Al igual que el comunismo Estaba prohibida Franco Presidía Un sistema judicial En el que La pena máxima Por un acto De subversión Era la muerte Ni a pesar De las advertencias De sus colaboradores Temía tomar Él mismo La decisión Final Franco No era un sanguinario No es que le gustara La sangre Pero él Tenía Actuaba Como con leyes De guerra Consideraba enemigos A los que no pensaban Como él En su mente Estaba que el bien De España Era él Y era lo que Él disponía Las sentencias De muerte Había un Un jefe Jurídico De su gabinete Que Con todos Los juicios militares Porque se hacían Los juicios militares Le llevaba Los casos Con una explicación De cada caso Y entonces Él La solía firmar Tomando café Después de comer Iba este señor Llevaba los Los papeles Y allí se firmaba Este sí Y este no Esto es muy duro Pero Pero es que es así Franco decretó Que se construyera Un monumento En honor de aquellos Y solamente aquellos Que habían entregado Su vida Durante la guerra civil En defensa De los ideales Que él representaba El mausoleo Sería excavado En las rocosas Entrañas de la tierra Y recibiría El nombre de Valle de los Caídos Entre los trabajadores Más de 20.000 hombres Había cuadrillas De prisioneros republicanos Que trabajaron allí Durante 20 años Para que Según palabras De Franco Pudieran redimirse A través del trabajo Coronando aquellos Siniestros ideales Franco colocó Una enorme cruz Más alta Incluso Que la torre Eiffel Sin embargo Aquellos ideales No podían sobrevivir Sobre la base De una economía Que hacía aguas Franco Franco necesitaba Urgentemente Ayuda del mundo exterior Que había rechazado Repetidamente Sus propuestas En 1959 El líder del mundo libre Puso pie en un país Que había sido Condenado al ostracismo Por las demás democracias Pero era la época De la guerra fría Y España Ofrecía un puesto Estratégico Contra la unión soviética Además El enemigo De mi enemigo Es mi amigo Aunque este se llamara Franco Para el caudillo Ike era una presa vital Y Franco sabía perfectamente Cómo seducirlo El intérprete del presidente En aquella visita Lo recuerda con claridad Esta enorme avenida De varios kilómetros de largo Estaba repleta de gente Empujando hacia el centro De la calle Fue una impresión Extraordinaria Estaba empezando a oscurecer Y la gente gritaba Franco había organizado Una bienvenida Que diera al presidente La impresión De que aquella tierra feliz Debía ser ahora Acogida con los brazos abiertos Por las naciones civilizadas Eisenhower estaba asombrado Por las gigantescas dimensiones De aquella multitud Que empequeñecía cualquier cosa Que hubiéramos visto antes Lo vié Y vi que reaccionaba Muy positivamente Ante aquel público Tremendamente entusiasta Los víctores eran realmente Atronadores El general Eisenhower Me preguntó ¿Qué están diciendo? Y le contesté Dice Nike Que es como se pronuncia En español su apodo En el edificio más alto De Madrid Todas las ventanas Habían sido tapadas Excepto aquellas Que formaban La palabra Nike La operación Nike Fue la culminación De un largo proceso De regateo Entre ambas naciones Pues cada una Quería lo que tenía La otra Bases de los Estados Unidos Sobre suelo español A cambio de dólares Norteamericanos El general Franco Le dijo que había podido Comprobar la gran acogida Del pueblo español Y lo que sentía por él Él respondió Que tenían intereses comunes Tenían problemas comunes Y un adversario común La Unión Soviética Si Nike estaba contento También lo estaba Franco Gracias a Norteamérica España se uniría Al Club de las Naciones Occidentales Por fin Franco podía empezar A relajarse Y a cultivar Una imagen diferente Ya no era El caudillo En plena cruzada Sino un hombre Paternalista Y generoso Que protegía Al pueblo español Y resultaba Mucho más fácil Ahora Que gobernaba Bajo un despegue económico Algo que apenas Comprendía Pero del que siempre Se declaró responsable Excelencia Nodo quiere también Felicitarle Y recoger sus palabras Para los espectadores De nuestro noticiario Yo saludo Y felicito Al Nodo En este 20 aniversario De su fundación Y de esa paz Y tranquilidad De España Envío mis votos De paz Y de felicidad Para todo el mundo Del año 1963 Gracias Excelencia Detrás de aquella Fachada paternal Sin embargo Se seguía imponiendo Una política represiva Algo que Franco Comprendía perfectamente En toda Europa Los años 60 Fueron el comienzo De una nueva era De libertades sociales Y de protestas políticas Pero no en España En donde el estado policial Seguía amordazando La libertad De expresión Y opinión Sabía El viejo principio De que La guerra La información Él tomaba siempre La cosa de una beligerancia Frente a un enemigo Que era el comunismo Pues la información Es básica Para ganar Una victoria Tenía El mapa De la clandestinidad En la cual Estaban Perfectamente Delimitados Los campos De la oposición Franco No comprendía Los cambios Que agitaban Al mundo exterior Y sentía Una profunda adversión Por el modo En el que empezaban A infiltrarse También en España Era un anciano Que se refugiaba Cada vez más En la seguridad Nostálgica De la finca privada Que se había construido En El Pardo Para el resto De los españoles Se fue convirtiendo Poco a poco En un fantasma De sí mismo Que planeaba Perpetuamente Sobre su destino Incapaz de ceder Y que se negaba A marcharse Dentro de El Pardo Franco Pasaba largas horas Viendo películas En donde revivía Las historias épicas Del glorioso Pasado español Y con sus películas Domésticas Se recreaba En las ilusiones Del presente Acompañadas De su propia Banda sonora La forma en la que Ascendió al poder Y la verdadera naturaleza De su gobierno Totalitario Podían ahora Cambiar de enfoque Y aquel amable anciano Podía alardear De haber llevado a cabo Una misión En nombre de su creador Franco se creía Un enviado de Dios Y yo creo Que nunca dudó De que él era Un hombre enviado Por Dios Para salvar a España Por eso Creo que moriría En paz Seguro Porque ahora Estamos muy seguros De esa misión Y eso sí Me lo dijo El mismo Franco A mí Él se creía Un enviado de Dios Para ser padre De los españoles Y él me decía Esta frase Padre Miren Me extraña mucho Que algunos españoles Estén contra mí Porque yo me considero Padre de todos los españoles Franco murió el 20 de noviembre De 1975 A los 83 años de edad Sus restos Están enterrados Bajo la cruz Del Valle de los Caídos La huella de este hombre Ha quedado grabada De forma indeleble En la historia de España Los españoles Rechazan ahora Aquel pasado Pero todavía Lo encuentran Demasiado molesto Para identificarse con él Como individuos Y como nación La huella de este hombre La huella de este hombre La huella de este hombre En la historia de España Veterinar La huella de este hombre Y como Housing Quora la hu86 Anna Llegar спис la Cohar Sab La huella de este hombre A 만큼 Con Tal en un humillante encuentro con el ministro de asuntos exteriores nazi. Ribbentrop dio a entender a Serrano Sunier que, al fin y al cabo, ellos no eran más que un pelele de los alemanes. A Hitler no le interesaba demasiado lo que España necesitaba para tomar parte en la guerra. Franco había sobrevalorado sus cartas, pero no se rindió y conminó a su cuñado para que perseverara, diciéndole que aquel desprecio era obra de los subordinados de Hitler y no del propio Führer. Serrano pronunció entonces un discurso grabado por los alemanes, pero suprimido más adelante por los españoles. Este documento ha sido descubierto recientemente. Unas semanas después, Hitler cruzaba Francia. Su destino final, la frontera española para conocer personalmente al caudillo. El rumbo de la guerra había dado un giro. Si lograba asegurar un pacto con Franco, España podría ser útil al eje a la hora de someter a Gran Bretaña. Hitler pensó que Franco tenía el deber de entrar en el bando alemán, como agradecimiento por todo lo que Alemania había hecho por España y por Franco en concreto. Actualmente en España, se piensa que Franco acudió a la cita con Hitler totalmente decidido a pedir lo imposible para de esa forma mantener a España al margen de la guerra. Las pruebas demuestran lo contrario. Acompañado por su cuñado, Franco partió de San Sebastián hacia su fatal encuentro en Endaya, a sólo 25 kilómetros de la frontera francesa. Después del largo viaje a través de Europa, el tren de Hitler llegó a Endaya bastante antes de la hora concertada para la reunión, las 3 de la tarde. El tren de Franco se retrasó, pero no fue como afirman sus seguidores un plan pensado para debilitar a Hitler, todo lo contrario. Y salimos con mucho tiempo para llegar antes de la hora convenida y estar esperando un poquito y Franco tenía, es comprensible, el plurito de decir, en punto. El servicio ferroviario español era malísimo, estaba destrozado después de la guerra interna. Y llegamos a Endaya con 5 minutos de retraso. Franco iba... Aquel fue el momento de la verdad y sería presenciado por todo el mundo, Franco como salvador. Sólo que Franco no estaba allí. Cuando llegó realmente, se reprodujeron meticulosamente las escenas para mostrarlo como el hombre destinado para España, algo en lo que sin duda se había convertido. Con el paso de los días llegaron más noticias. Y de nuevo había una gran distancia entre la imagen dada y la realidad. Lo que los dignitarios allí reunidos no podían saber, era que la impresión ofrecida por Franco de haber sido investido como la autoridad suprema, era, por decir poco, equívoca. Las pruebas ahora disponibles revelan que los generales estuvieron discutiendo hasta el último momento cuáles debían ser exactamente los poderes que otorgarían a su ambicioso colega. Ahora sabemos que justo antes de la liberación del Alcázar, los generales rebeldes abandonaron el frente para reunirse en esta finca cerca de la ciudad de Salamanca. Aquí nombraron a Franco jefe de Estado, o generalísimo, como sería conocido. Franco, no obstante, también deseaba el poder político, y para obtenerlo, sus seguidores concertaron otra reunión. Entre ellos destacaba su hermano Nicolás, que habría de jugar un papel decisivo en el meteórico ascenso de Franco. Después del golpe efectista orquestado por Franco en el Alcázar, Nicolás organizó una bienvenida para su hermano, que impresionaría a sus colegas cuando regresaron a la segunda reunión. En la finca utilizaron el comedor familiar como sala de reuniones. Después de una acalorada discusión, accedieron a otorgarle el máximo poder político, pero con la condición crucial de que solamente lo ostentaría durante la guerra, y que debería retirarse una vez se hubiera obtenido la victoria, lo cual esperaban que fuera cuestión de unos pocos meses. Esta limitación, sin embargo, no les pareció suficiente a algunos de los militares de más edad. El general Cabanellas, que conocía demasiado bien a Franco, confesó más tarde que había advertido a sus colegas acerca de la desaforada ambición del generalísimo. No sabéis lo que habéis hecho, porque no lo conocéis tan bien como yo. Si como pretendéis, le hacéis entrega de España, creerá que es suya y no permitirá que... ...después de la muerte de Hitler y Mussolini. En su ancianidad parecía un abuelo cariñoso protector de los suyos. Esta es la historia, sin embargo, del hombre que se convirtió en el general más joven de Europa desde Napoleón, que alcanzó el poder en un golpe de estado concebido por su hermano, que ocultó al mundo sus acuerdos con Hitler, que creía haber sido designado por Dios para llevar a cabo una cruzada que salvara a España, y que firmó condenas de muerte mientras se tomaba una taza de café. Esta es la historia del general Franco. Franco, la verdadera historia. Franco, 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 Franco... Actualmente, en la Nueva España, Franco ha sido borrado totalmente de la memoria, suprimido en un voluntario acto de amnesia colectiva. da la sensación de que su historia es demasiado bochornosa demasiado dolorosa para recordar como un libro que nadie se atreve a leer como consecuencia de ello se ha tejido alrededor de su memoria un entramado de leyendas que empieza ahora a clarificarse permitiendo que emerja el verdadero Franco hace un siglo, en el año en el que nació Franco España seguía siendo un poderoso imperio pero el imperio se batía en retirada tenía más de espectáculo que de sustancia en ninguna parte era tan evidente la decadencia como en el puerto naval del Ferrol en donde una aislada comunidad seguía aferrada a rígidas tradiciones basadas en la jerarquía y la disciplina en esta casa, el 4 de diciembre de 1892 nació Francisco Franco en el seno de una familia que había servido a la marina durante dos siglos eran cuatro hermanos y compartió su modesta educación con su hermana Pilar mi hermano era un chico muy serio, muy formal muy delgadito, muy moreno le llamaban Cerillita Cerillita de lo delgadito que era él tenía dos locuras el estudiar y por mi madre que era un enamorado de mi madre su madre era una mujer austera y piadosa que imbuyó su infancia de fe católica en su forma española más conservadora sus valores serían una constante a lo largo de toda la vida de Franco Hitler un discurso triunfalista que la guerra está ganada que es cosa de de muy poco tiempo entonces ya Franco empieza a decirle pues muy bien perfectamente ahora yo entraré en la guerra con usted si usted me concede para España todo esto Marruecos francés Oranesado y territorios hasta Irnia y mientras Franco se está cansando hora y media explicándole lo de los protectorados Hitler sabe lo que hacía bostezaba ¡ah! esto lo digo bostezaba el final es que estaban los dos indignados Franco porque no le da lo que creía que le iba a dar seguro pues Franco que pensaba venir aquí diciendo os traigo un imperio pues no traía nada después de una agotadora sesión la reunión se levantó incapaz de pagar el precio exigido por Franco sin poner en peligro otras prioridades Hitler regresó a Berlín Hitler estaba furioso y dijo que preferiría que le arrancaran cuatro dientes a mantener otra conversación parecida con Franco si el propósito de Franco hubiera sido realmente evitar que España entrara en guerra lo normal sería que hubiera salido encantado de la reunión pero no fue así y en cambio Franco nos metemos ya en nuestro tren y estaba indignado viendo estos tíos son repugnantes lo quieren todo lo quieren todo y no dan nada esto es intolerable y tal según la leyenda fue en Endaya en donde Franco detuvo el avance de Hitler y ordenó al Führer que volviera a hacer las maletas sin embargo lo que ocurrió realmente fue que Franco recibió una lección un tanto brutal sobre la realidad del poder su sueño del que el renacimiento del imperio español se llevara a cabo por cortesía del Tercer Reich no solo fue despreciado sino expuesto como una fantasía ingenua en cuanto al exhausto Hitler al día siguiente estampó su firma en un documento secreto por el que comprometía a España en el tratado entre nazis y fascistas que él pensaba que lo conduciría pronto a la victoria sobre Gran Bretaña cuando empezó a hacerse evidente que la victoria nazi se iba a posponer indefinidamente Franco tuvo la cautela de retomar sus relaciones con los aliados manteniendo una estricta neutralidad no obstante en 1941 fue enviado el primer contingente de 47.000 hombres para combatir junto al ejército alemán en el frente ruso en donde según palabras del propio Franco la sangre de nuestra juventud se mezclará en las que más temía de los centros de poder Franco fue desterrado a las aisladas Islas Canarias a 1.300 kilómetros de Madrid en Tenerife el nuevo comandante militar su esposa Carmen y su única hija Carmencita eran cuidadosamente observados por las autoridades republicanas leales que se aseguraron de intervenir el teléfono de Franco de abrirle el correo y de vigilar todos sus pasos en la península el creciente malestar social dio paso a la violencia política el gobierno sufrió fuertes presiones mientras la espiral de provocación y represalias se transformaba en un estallido de odio generalizado en julio de 1936 los generales disidentes decidieron que había llegado por fin el momento de dar un golpe de estado y derrocar al gobierno dice la leyenda que desde su exilio en Canarias Franco fue la mano oculta tras el alzamiento militar que pronto conduciría a España a una guerra civil pero lo cierto es que él era demasiado calculador para iniciar una aventura tan arriesgada y por lo tanto se mantuvo a cuidadosa distancia de aquellos colegas suyos que estaban ciertamente tramando el derrocamiento de la república Franco solo se unió a los rebeldes en el último momento y porque fue forzado a ello por circunstancias totalmente imprevistas la planificación del golpe de estado estaba en manos del general Mola ya que Franco se había comportado como un héroe en Marruecos Mola le pidió que encabezara el alzamiento allí los rebeldes habían contactado ya con simpatizantes en Londres para elaborar un plan que obligase a Franco a tomar parte desde el aeropuerto de Croydon se fletó un avión para garantizar que si Franco se echaba atrás pudiera ser trasladado en avión desde Canarias a Marruecos al estallar el alzamiento al piloto el capitán Cecil Webb no se le dijo nada sobre su verdadera misión me preguntaron si quería viajar a las islas Canarias para recoger a un líder del RIF y comenzar una revolución en Marruecos pensé que aventura en aquel entonces yo tenía una relación muy interesante con una de las chicas del Desert Song donde se encontraban los líderes del RIF de manera que pensé que coincidencia voy a ayudar a un líder del RIF a comenzar una revolución el 11 de julio y por lo tanto la masonería al igual que el comunismo estaba prohibida Franco presidía un sistema judicial en el que la pena máxima por un acto de subversión era la muerte ni a pesar de las advertencias de sus colaboradores temía tomar él mismo la decisión final Franco no era un sanguinario no es que le gustara la sangre pero él tenía actuaba como con leyes de guerra consideraba enemigos a los que no pensaban como él en su mente estaba que el bien de España era él y era lo que él disponía las sentencias de muerte había un un jefe jurídico de su gabinete que con todos los juicios militares porque se hacían los juicios militares le llevaba los casos con una explicación de cada caso y entonces él la solía firmar tomando café después de comer iba este señor llevaba los los papeles y allí se firmaba este sí y este no esto es muy duro pero es que es así Franco decretó que se construyera un monumento en honor de aquellos y solamente aquellos que habían entregado su vida durante la guerra civil en defensa de los ideales que él representaba el mausoleo sería excavado en las rocosas entrañas de la tierra y recibiría el nombre de valle de los caídos entre los trabajadores más de 20.000 hombres había cuadrillas de prisioneros republicanos que trabajaron allí durante 20 años para que según palabras de Franco pudieran redimirse a través del trabajo coronando aquellos siniestros ideales Franco colocó una enorme cruz más alta incluso que la torre Eiffel sin embargo aquellos ideales no podían sobrevivir sobre la base de una economía que hacía aguas Franco necesitaba urgentemente ayuda del mundo exterior que había rechazado repetidamente sus propuestas en 1959 el líder del mundo libre puso pie en un país que había sido condenado al ostracismo por las demás democracias pero era la época de la guerra fría y España ofrecía un puesto estratégico contra la Unión Soviética además el enemigo de mi enemigo es mi amigo aunque este se llamara Franco pero no lo era el inevitable telegrama a casa informó de que había sido gravemente herido en el estómago mucho tiempo después él mismo narró a su hija Carmencita como había escapado de la muerte él estaba tendido en la camilla y veía que iban recogiendo a los demás heridos y los iban depositando en unas camionetas y se los llevaban y que a él no lo llevaban entonces eso le chocó y llamó al médico que pasaba por allí y le dice el médico no, no a ti Franquito te dejamos no podemos llevarte porque tienes una herida de vientre y nada es inútil y entonces mi padre tenía un asistente marroquí y le dice dame tu mosquetón y le dio su arma entonces la cargó y apuntó al médico y le dijo en el próximo camión yo salgo si no tú también tendrás un tiro entonces el otro te pongas así y que entonces lo evacuó su contacto con la muerte dio origen a una leyenda Franco contaba con la protección divina él mismo empezó a creérselo mientras los rudos soldados que estaban bajo sus órdenes lo contemplaban admirados es el primero que sale en avanzadilla lo he visto caminar delante de todos los demás mientras ellos apenas podían levantar la cabeza de la cantidad de balas que caían a su alrededor mira simplemente a un tipo con unos ojos muy serios dice ejecutadlo y se da la vuelta sin más está muy aislado no es amigo de los demás oficiales que se van de juerga y se emborrachan él se queda solo en su tienda después de estar 14 años de servicio el mediocre teniente había ascendido con tanta rapidez que cuando abandonó Marruecos de regreso a la península en 1926 se había convertido en el general más joven de Europa desde Napoleón de vuelta en Madrid el general de 33 años estaba muy solicitado era una celebridad y tuvo hasta la osadía de interpretarse a sí mismo en un largometraje también encontró tiempo para casarse su esposa Carmen Polo era de buena cuna y estaba bien relacionada los ojos de Franco descubrieron un mundo muy diferente de los de El Ferrol y África pero la vida de la clase alta nunca le entusiasmó como primer director de la nueva academia militar era de buena cuna y estaba bien relacionada los ojos de Franco descubrieron un mundo muy diferente de los de El Ferrol y África pero la vida de la clase alta nunca le entusiasmó como primer director de la nueva academia militar de Zaragoza Franco recuperó los antiguos valores del viejo imperio el único mundo que él había conocido realmente aferrado a aquel pasado compartió con los cadetes su propia y austera visión el sacrificio por la patria negándose a uno mismo pero lejos de aquel entorno militar la gente se burlaba abiertamente de las virtudes que Franco tanto amaba por toda España el viejo orden se estaba viniendo abajo con tal celeridad que en 1931 la monarquía había sido derrocada estableciéndose una república en su lugar se encontraba en el poder un gobierno elegido por el pueblo hubo grandes celebraciones aunque no en casa de Franco como recuerda su sobrina la venida de la república de la república de la república fue un desastre porque estaba todo en contra de su manera de ser y de su manera de pensar y del concepto de España él no creía en los partidos él no creía en la democracia él no creía en el voto tenía en cuenta lo que iba a suponer la república para el desarrollo de su carrera entonces esto él le daba miedo entonces en las conversaciones que yo asistía en casa él decía que a dónde íbamos a llegar por ese camino el nuevo estado era sin duda frágil y se debatía peligrosamente entre la izquierda y la derecha en una nación profundamente dividida en 1934 la tensión explotó cuando los mineros de Asturias se levantaron contra el gobierno al haber una coalición conservadora en el poder se le encomendó a Franco aplastar la revolución una labor que llevó a cabo con escrupulosa dureza dos mil mineros resultaron muertos o heridos más tarde Franco sería apodado por los izquierdistas el carnicero de Asturias Franco culpó de levantamiento a la nueva democracia española no a las condiciones de extrema dureza que debían soportar los mineros en 1936 el péndulo político había vuelto a balancear una coalición de izquierdas se encontraba al frente de la administración temiendo un golpe de estado de la derecha el nuevo gobierno alejó a los generales que más temía de los centros de poder Franco fue desterrado a las aisladas islas canarias a 1300 kilómetros de Madrid en Tenerife el nuevo comandante militar su esposa Carmen y su única hija Carmencita detrás de aquella fachada paternal sin embargo se seguía imponiendo una política represiva algo que Franco comprendía perfectamente en toda Europa los años 60 fueron el comienzo de una nueva era de libertades sociales y de protestas políticas pero no en España en donde el estado policial seguía amordazando la libertad de expresión y opinión sabía el viejo principio de que la guerra la información él tomaba siempre la cosa de una beligerancia frente a un enemigo que era el comunismo pues la información es básica para ganar una victoria tenía el mapa de la clandestinidad en la cual estaban perfectamente delimitados los campos de la oposición Franco no comprendía los cambios que agitaban al mundo exterior y sentía una profunda adversión por el modo en el que empezaban a infiltrarse también en España era un anciano que se refugiaba cada vez más en la seguridad nostálgica de la finca privada que se había construido en el Pardo para el resto de los españoles se fue convirtiendo poco a poco en un fantasma de sí mismo que planeaba perpetuamente sobre su destino incapaz de ceder y que se negaba a marcharse dentro de el Pardo Franco pasaba largas horas viendo películas en donde revivía las historias épicas del glorioso pasado español y con sus películas domésticas se recreaba en las ilusiones del presente acompañadas de su propia banda sonora la forma en la que ascendió al poder y la verdadera naturaleza de su gobierno totalitario podían ahora cambiar de enfoque y aquel amable anciano podía alardear de haber llevado a cabo una misión en nombre de su creador franco se creía un enviado de Dios y yo creo que nunca dudó de que él era un hombre enviado por Dios para salvar a España por eso creo que moriría en paz seguro porque ahora estaba muy seguro de esa misión y eso sí me lo dijo el mismo Franco a mí que él se creía un enviado de Dios para ser padre de los españoles y él me decía esta frase padre miren me extraña mucho que algunos españoles estén contra mí porque yo me considero padre de todos los españoles Franco murió el 20 de noviembre de 1975 a los 80 la reunión se levantó incapaz de pagar el precio exigido por Franco sin poner en peligro otras prioridades Hitler regresó a Berlín Hitler estaba furioso y dijo que preferiría que le arrancaran cuatro dientes a mantener otra conversación parecida con Franco si el propósito de Franco hubiera sido realmente evitar que España entrara en guerra lo normal sería que hubiera salido encantado de la reunión pero no fue así y en cambio Franco nos metemos ya en nuestro tren y estaba indignado viendo estos tíos son repugnantes lo quieren todo lo quieren todo y no dan nada esto es intolerable y tal según la leyenda fue en Endaya en donde Franco detuvo el avance de Hitler y ordenó al Führer que volviera a hacer las maletas sin embargo lo que ocurrió realmente fue que Franco recibió una lección un tanto brutal sobre la realidad del poder su sueño del que el renacimiento del imperio español se llevara a cabo por cortesía del tercer Reich no solo fue despreciado sino expuesto como una fantasía ingenua en cuanto al exhausto Hitler al día siguiente estampó su firma en un documento secreto por el que comprometía a España en el tratado entre nazis y fascistas que él pensaba que lo conduciría pronto a la victoria sobre Gran Bretaña cuando empezó a hacerse evidente que la victoria nazi se iba a posponer indefinidamente Franco tuvo la cautela de retomar sus relaciones con los aliados manteniendo una estricta neutralidad no obstante en 1941 fue enviado el primer contingente de 47.000 hombres para combatir junto al ejército alemán en el frente ruso en donde según palabras del propio Franco la sangre de nuestra juventud se mezclará con la del eje la división azul así como materias primas vitales la utilización de bases de submarinos y centros de espionaje simbolizaron un compromiso con Alemania del que sólo se obtendría una amarga recompensa en 1945 tras la desaparición de los otros dos dictadores Franco se encontraba aislado y aparecía ante los ojos del mundo entero como un indeseable fascista cuanto más aislaba España del resto de Europa más se encerraba el caudillo en su nostalgia presidiendo como un antiguo monarca católico las teatrales manifestaciones de homenaje público el mundo exterior declaró no es importante nosotros hemos de mirar hacia adentro quizás lo que más le impresiona Franco partió de San Sebastián hacia su fatal encuentro en Endaya a sólo 25 kilómetros de la frontera francesa después del largo viaje a través de Europa el tren de Hitler llegó a Endaya bastante antes de la hora concertada para la reunión las 3 de la tarde el tren de Franco se retrasó pero no fue como afirman sus seguidores un plan pensado para debilitar a Hitler todo lo contrario y salimos con mucho tiempo para llegar antes de la hora convenida y estar esperando un poquito y Franco tenía es comprensible el plurito de decir en punto el servicio ferroviario español era malísimo estaba destrozado después de la guerra interna y llegamos a Endaya con 5 minutos de retraso Franco iba nervioso y los 5 minutos de retraso le produjeron con un gran disgusto Franco en lugar del retraso de la elección lo que hizo es que Hitler le dio la mano y Franco le cogió a Hitler su mano con las dos suyas para ser más afectuoso pero está bien Hitler sabía entonces mucho sobre Franco sobre sus métodos sus tácticas él que era un hombre astuto con la malicia propia de un campesino conseguiría durante la conversación en Endaya persuadir a Franco de que entrara como aliado en el bando alemán los dos líderes se reunieron en el vagón de Hitler sólo se conservan fragmentos de los documentos oficiales en los que se registró la conversación pero el único superviviente de la reunión insiste en que Franco estaba decidido a conducir a España hacia los estragos de la segunda guerra mundial siempre que se le asegurara a cambio su preciado imperio Hitler que era quien era dice después de tantas palabras bonitas dice ahora vamos a lo nuestro a nuestros asuntos y hizo Hitler un discurso triunfalista que la guerra está ganada que es cosa de muy poco tiempo entonces ya Franco empieza a decirle pues muy bien perfectamente por el modo en el que empezaban a infiltrarse también en España era un anciano que se refugiaba cada vez más en la seguridad nostálgica de la finca privada que se había construido en el pardo para el resto de los españoles se fue convirtiendo poco a poco en un fantasma de sí mismo que planeaba perpetuamente sobre su destino incapaz de ceder y que se negaba a marcharse dentro de el pardo Franco pasaba largas horas viendo películas en donde revivía las historias épicas del glorioso pasado español y con sus películas domésticas se recreaba en las ilusiones del presente acompañadas de su propia banda sonora la forma en la que ascendió al poder y la verdadera naturaleza de su gobierno totalitario podían ahora cambiar de enfoque y aquel amable anciano podía alardear de haber llevado a cabo una misión en nombre de su creador Franco se creía un enviado de Dios y yo creo que nunca dudó de que él era un hombre enviado por Dios para salvar a España por eso creo que moriría en paz seguro porque ahora estaba muy seguro de esa misión y eso sí me lo dijo el mismo Franco a mí que él se creía un enviado de Dios para ser padre de los españoles y él me decía esta frase padre miren me extraña mucho que algunos españoles estén contra mí porque yo me considero padre de todos los españoles Franco murió el 20 de noviembre de 1975 a los 83 años de edad sus restos están enterrados bajo la cruz del valle de los caídos la huella de este hombre ha quedado grabada de forma indeleble en la historia de España los españoles rechazan ahora aquel pasado pero todavía lo encuentran demasiado molesto para identificarse con él como individuos y como nación para recordar como un libro que nadie se atreve a leer como consecuencia de ello se ha tejido alrededor de su memoria un entramado de leyendas que empieza ahora a clarificarse permitiendo que emerja el verdadero Franco hace un siglo en el año en el que nació Franco España seguía siendo un poderoso imperio pero el imperio se batía en retirada tenía más de espectáculo que de sustancia en ninguna parte era tan evidente de la decadencia como en el puerto naval del Ferrol en donde una aislada comunidad seguía aferrada a rígidas tradiciones basadas en la jerarquía y la disciplina en esta casa el 4 de diciembre de 1892 nació Francisco Franco en el seno de una familia que había servido a la marina durante dos siglos eran cuatro hermanos y compartió su modesta educación con su hermana Pilar mi hermano era un chico muy serio muy formal muy delgadito muy moreno le llamaban Cerillita Cerillita de lo delgadito que era él tenía dos locuras el estudiar y por mi madre que era un enamorado de mi madre su madre era una mujer austera y piadosa que imbuyó su infancia de fe católica en su forma española más conservadora sus valores serían una constante a lo largo de toda la vida de Franco su padre en cambio un contador naval era un libre pensador a quien le gustaban la bebida y las mujeres humillado por la vergüenza que esto causaba a la familia Franco sentía un amargo desprecio por su padre pero al guardárselo para sí aprendería a reprimir todo tipo de emociones en 1898 temblaron los cimientos del pequeño mundo de El Ferrol la desvencijada flota española hubo de enfrentarse a la poderosa y moderna marina norteamericana en guerra por la última colonia española en Latinoamérica la isla de Cuba los españoles enseguida se vieron se vieron atrapados en una derrota tan traumática como la de Trafalgar pueden imaginarse lo que debió sentir aquel niño de 6 años cuando los restos de la flota regresaron a este puerto de luto lo que fue una calamidad para España supuso una tragedia personal para cada uno de los individuos de esta cerrada comunidad en los colegios los alumnos llevaban brazaletes negros y Franco y sus compañeros eran instruidos con frases como el deber es más hermoso cuanto mayor sea el sacrificio que exige el heroico fatalismo que contienen estas morbosas palabras acosaría a Franco y el anciano está